Mientras tanto, en la zona de frontera, la Guardia Nacional Bolivariana sigue permitiendo el paso de estudiantes desde Venezuela hacia Colombia, un corredor humanitario que también fue abierto para trabajadores. Y aunque las autoridades venezolanas parecen haber mejorado su trato con los colombianos indocumentados, todavía son miles las personas que huyen de Venezuela por caminos clandestinos. NTN24 en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a la frontera colombo-venezolana, Jefferson Beltrán. Jefferson, muy buenas tardes. Y preguntarles, ¿están realmente cumpliendo estas condiciones que puso Santos a Maduro? Karen, Jason, muy buenos días para ustedes, para todos los televidentes de NTN24 en el continente americano. Pues, de alguna forma, lo que hemos visto hoy, Karen, es un corredor humanitario, ha sido calificado por parte del Ministerio de Educación de Colombia, un corredor humanitario que ha permitido el tránsito de niños, desde territorio venezolano hacia Colombia. Todos estos niños estudian en escuelas colombianas. Y la semana pasada, la misma ministra de Educación, Gina Parodia, había hecho el énfasis de que cerca de 2.067 niños no habían regresado a sus escuelas, no habían regresado a sus colegios, y que era importante este corredor humanitario que ustedes están viendo a mis espaldas. Hasta ahora estoy con una de estas niñas que llegaron en ese corredor humanitario. ¿Cuál es tu nombre? Victoria Alexandra. Victoria, ¿cuántos años tienes? Nueve. Bueno, Victoria, cuéntame, ¿hace cuánto no ibas a estudiar? Hace 15 días. ¿Y por qué no podías ir a estudiar? Por miedo. ¿Ya tenías miedo de qué? De que no nos dejaran regresar. Ajá. ¿Y hoy en el salón estuvieron todos completos o faltaron alumnos? Faltaron. ¿Faltaron muchos? Poquitos. ¿Tú qué les dices a los que no han podido venir por ese miedo a que la frontera está cerrada? Pues que vengan, que ya pueden pasar. Muy bien, Jason, ese es el testimonio de esta pequeña niña que ya pudo pasar, pudo regresar a su colegio y le hace el llamado a sus compañeritos para que de hoy en adelante continúen sus clases. Unas clases que fueron detenidas hace 19 días luego de que el presidente Nicolás Maduro tomara la decisión de cerrar la frontera.